Hola amigos de TVCUCUTA.COM, 8 de la mañana, 57 minutos. Hoy hemos comenzado nuestros informes de hoy. Un saludo a nuestros 280 mil seguidores en todo el planeta. Estamos en el barrio Ceiba 2 de Cúcuta, colindante con el barrio Guaymaral. Al fondo, la canalización del canal Bogotá. Y allá al fondo, la famosísima rancha del diablo. No, así se llama la cancha del diablo, ya recuperada. Pero estamos aquí en Ceiba 2, allá es Guaymaral. Y está ocurriendo lo siguiente. Líderes comunales de Ceiba 2, comenzando por su presidente, por el presidente de la Junta de Acción Comunal, están denunciando que el parque de Ceiba 2, Enrique Olaya Herrera, que se llama así como el nombre del expresidente de Colombia, está siendo utilizado, es un parque público, y está siendo utilizado como espacio privado. Pero, ¿cómo así como espacio privado? Así como lo ven. Ellos están denunciando que hace unos 20 días se construyó esta rampa, que ustedes ven acá, perfectamente para que suba un carro y poder estacionar, dicen ellos, en este espacio que forma parte del parque, Enrique Olaya Herrera, parque público, convertirse en parque, en estacionamiento privado. Estamos con líderes comunales de Ceiba 2, quienes quieren lanzar esta denuncia muy grave de llevarse a cabo. Don Antonio Esteves, reconocido líder. Ya vamos con los otros dos amigos de Ceiba 2. ¿Cómo me les va, Don Antonio? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo me les va? Muy agradecidos de ustedes, de tenerlos aquí, en el parque Enrique Olaya Herrera, propiedad de la urbanización Ceiba 2, legalmente establecido por el acuerdo municipal 0... Nos vemos aquí, Don Antonio, y ser amable. 054 de 1994, en donde se establece que el parque se denomina Enrique Olaya Herrera Ceiba 2, que fue el parque de los fundadores de la urbanización, porque las casas pequeñas fueron las primeras que hicieron, que quedamos a orillas del canal. Y, está claro aquí, que allí existe la cancha del diablo, pero como pueden ver ustedes en el mismo acuerdo, es del barrio Guaymaral, no sabemos qué truco, cómo lo utilizaron, qué hicieron, pero según comentarios que hemos escuchado, esto es que lo denominaron parque del diablo, y aquí no existe ningún parque del diablo, como ustedes lo pueden observar. Una modificación en el 2005 se le hizo a este acuerdo, pero no en los nombres ni en la destinación, para otras cosas. ¿Usted cree que los señores que pretenden utilizar este espacio público como privado tienen que ver con la cancha del diablo? Claro, ellos, según tengo entendido, ellos, hasta donde dijeron, le han dicho a varias gente de la comunidad, es que a ellos les concesionaron allá en la cancha del diablo, y este parque, y lo van a utilizar esta nariz que hay aquí, como ustedes la pueden ver, que con linda con el bosque, para hacer un parqueadero privado, con la gente que venga en taxis a ver a jugar, o a traer, entonces los taxis dejarlos aquí, y nosotros no vamos a permitir eso. Más aún, se rumora de que aparece, es que parque del diablo, ustedes lo pueden observar, aquí no hay ningún parque del diablo. Cuando, listo, don Antonio, y la pregunta a propósito del diablo es, ¿y quién diablo son ellos? ¿Quiénes son ellos? Él dice que ellos, vamos a saber qué, a preguntar quiénes son ellos. Estamos con Ramón Tamara, y también con Raúl Ortega, presidente de la Junta de Acción Comunal, Raúl Ramón Tamara, exdiputado del norte de Santander, líder social, Ramón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Oiga, pero ¿cómo así? Increíble que un parque público, convertirlo en parqueadero privado. Leonardo, muy buenos días, y un saludo a la comunidad cubuteña, especialmente a la de Ceibaos, ¿sí? La verdad es que hoy estamos denunciando, y preocupados, como personas inescrupulosas, se quieren apoderar, y convertir los espacios públicos, y especialmente los parques, que son centros de recreación, centros de esparciamiento, de los habitantes, hoy lo quieren convertir en parqueaderos, en sitios privados, hacer negocios particulares, y lo grave es que ni el alcalde, ni las autoridades, que tienen que velar, porque esto no ocurra en la ciudad, pues no hacen absolutamente nada. Aquí afortunadamente, en días pasados, la policía nacional, el CAI de Ceibaos, estuvieron acá, y ellos están muy atentos y vigilantes, inclusive nos dieron la orden, para levantar esa rampa. Ah, van a, pueden levantarla. Claro, tenemos la orden, ya de la policía, de levantar esa rampa, por escrito, Ramos, les pasaron la autorización por escrito. No, en una reunión que tuvimos aquí, una reunión que aquí, subo el comandante, del distrito, el nuevo comandante, el mayor, no recuerdo, pero tenemos la orden, pero nosotros hoy, estamos, tenemos otros planes, para proteger, porque este parque, lo vamos a proteger, de los invasores, y de estos negociantes, del espacio público, y la verdad es que uno, la pregunta es, ¿qué hace el alcalde? ¿Por qué el alcalde está permitiendo, que se cometa este tipo de abusos, y que quieran arrebatarle, estos espacios a las comunidades? El alcalde, el secretario de gobierno, y demás autoridades del municipio, deben asumir, yo creo que está en muera, el alcalde de Cúcuta, de reversar, estas concesiones, porque fueron, ilegalmente, está sustentado, que no hay, normatividad, y que lo hicieron, fuera de, de contexto legal, inclusive el mismo, consejo de Cúcuta, no, no, reconoce, esas concesiones, pero desafortunadamente, llevamos más de un año, y el alcalde de Cúcuta, no ha asumido, no ha asumido ningún papel, ni ha actuado, contra estas, contra estos abusos, de la comunidad. Ramón, usted me decía, fuera de cámaras, que han estado intentando, averiguar, quién está detrás de esa concesión, que no ha sido posible. No, no ha sido posible, inclusive, tenemos un abogado, que ha hecho las gestiones, en el consejo de Cúcuta, para conseguirnos, el decreto, pero ya sabemos, que nos decía el abogado, que no hay ningún decreto, pero necesitamos, entonces, concesiones, si fue alguna resolución, o qué mecanismo, utilizó el alcalde, para entregar en concesión, sabemos que en esa época, ustedes recordarán, que el alcalde, se declaró en vacación, y se fue, dejó a unos personajes ahí, que de pronto, esos fueron los que, concesionaron y entregaron, a sus amigos, los espacios públicos, o los parques, de la ciudad de Cúcuta, pero nosotros, seguimos la lucha, y nuestro abogado, está tratando de conseguir, algún documento, que para analizar, qué contiene, en qué fueron, en qué fueron entregados, los parques, a la ciudad de Cúcuta, se van a poner, ustedes rotundamente eso, rotundamente, digo, ya tenemos órdenes, para levantar esa rampa, y estamos haciendo, el presidente, de la Junta de Acción Comunal, el compañero Raúl Ortega, está gestionando, con algunas entidades, cómo, conseguimos unos árboles, y vamos a arbolizar, este parque, que realmente, para convertirlo en un bosque, en un sitio, agradable, para la comunidad de Saibados, pues ojalá, así sea, gracias, Ramón, Támara, exdiputado, líder, del gremio, de la educación, Raúl Ortega, don Raúl Ortega, permíteme, es un amable, un placer Raúl, después de muchísimos años, volver a entrevistar, y tener aquí un gustazo, en el Cúcuta.com, cómo te va, usted se ha hecho una mía, doctor Ocargis, me quedó, no me quedó mal hecho, me quedó bien hecho, ahí va haciéndolo, he visto muy, muy activo, en la frontera, lo felicito, usted es uno de los cucuteños, que llevamos a nuestra ciudad, en el corazón, usted más, y no permitimos, que nadie nos venga, aquí, aparte de que nos han sometido, y nos han invadido, y todo lo que usted quiera, a nivel nacional, porque nos colombianizaron, y no nos dimos cuenta, qué horas, usted entenderá, porque estoy diciendo colombianizaron, lógicamente que somos colombianos, pero no es colombianos, nosotros somos diferentes, personas distintas, formadas, en un sector fronterizo, donde el intercambio, de la vida nuestra, natural, es el comercio, con el vecino país venezolano, y deberíamos hacer otro tratamiento, y déjeme decirle algo, y los señores, ni cortos, ni perezosos, agarraron, y cierran la frontera, porque como si estuvieran en Bogotá, cierren la frontera de ellos, nosotros déjenoslos abiertos, nosotros nos entendemos, necesitamos comercializar, con 30 millones de venezolanos, que tienen hambre allá, que necesitan cosas, y nosotros las tenemos aquí, abran esa frontera, por vida de Dios, y no sigan sometiéndonos a nosotros, al vejamen politiquero, irresponsable, y una mala administración, y una presidencia, que no merece estar ahí, perfecto Raúl, ya del tema del parque, cuál es su postura, a ver ya me se ahogé, sí, sí, ya se ahogé, como en la vuelta, a ver, yo quiero que me tomen, los cascajos estos, parecían las Combreras, atrevidos, llegaron y votaron, este tipo de cosas, nosotros no, pues estábamos en la cuestión, de la pandemia, pues ahí muy distraídos, no nos dimos cuenta, cuando vemos este poco, el Combrera, que de aquí, una parecida, la que montaron ahí, en Valzul, y usted sabe de quién, otro negocio, otro negocio, y aquí también es otro negocio, lo que estaban pensando, y nos dimos cuenta, que afortunadamente, líderes como Tamara, como Toño Esteves, que son parte de la Junta de Acción Comunal, no estamos informados, en absoluto, por ninguna institución municipal, o departamental, que habían autorizado, cosas de esta naturaleza, sin socializar, con la Junta de Acción Comunal, que me parece, que es la autoridad, civil, de un barrio, para la defensa, de sus intereses, y cuando nos dimos cuenta, de esto, yo, mire, ajá, que sorpresa, y esto que es, y aparta, hacen una rampa, aquí, sin autorización, quitándole espacio, al público, que camina por el andén, y cuando nos dimos cuenta, no es que van a hacer un parqueadero, para hacerle daño, allá, porque cuando venga, los ayeres ahogar, volvulados, donde estacionar, no hay una vez, y aquí ponemos una venta, de servicio, rico, chévere, bacano, como le parece, pero no se dieron cuenta, que don Antonio, y mi amigo, Tamara, y Raúl Ortega, estaban vivos, no estamos viejitos, pero muertos, no, y vamos a defender, esto, y vamos a buscar, al responsable, que socializó, las cosas, en el barrio, Ceibados, porque eso, no se hace, el bolsillo, de la gente, va a tocarse, a otro lado, a nosotros, déjenos tranquilos, que bastante, hemos llevado del bulto, perfecto, Raúl, muchísimas gracias, que tal, es increíble, no hay con la desfachatez, que se hace, ah no si, yo, traigo, 20 pacas de cemento, y hago una rampa, ahí fresco, tranquilo, a mi nadie, me dice nada, pero no, no se puede pasar, ni por encima, de la dignidad, de la gente, en este caso, de Ceibados, ni por encima, de la normatividad, menos, entonces, estaremos pendientes, y vendremos aquí, el día, que ustedes nos digan, para filmar en vivo, y en directo, cómo se levanta, esta, rampa de acceso, a un parque público, que según ellos, desean convertirlo, algunos, del barrio Guaymaral, en parqueadero, privado, denuncia, tvcucuta.2, siempre, de mano, con la comunidad, hoy, desde Ceibados, Leonardo Peño, Carice, veccucuta.com.